Seguro de Notifarándola, bienvenidos una vez más. Johnny Rivera fue visto junto a una cantante y desataron rumores de romance. ¿Qué estará pasando en la vida del famoso? Acá te lo contamos. El artista fue visto muy cerca de otro rostro conocido de la música popular. Johnny Rivera es uno de los artistas con mayor reconocimiento en Colombia. Sus éxitos en la música popular lo catapultaron en la cúspide de dicho género de manera que ha logrado posicionarse como uno de los exponentes más importantes. Sin embargo, en paralelo a su trayectoria artística, sus fans también han permanecido atentos al desarrollo de su vida personal. Es más, ante cualquier sospecha de nuevo romance, sus seguidores no tardan en posar su mirada sobre el intérprete de mujer y ella. Recentemente en el programa de Lo Ser Todo publicó imágenes en las que se ve a Johnny Rivera bastante cercano con una misteriosa mujer. El clip es corto, solo se muestra un buen momento en la interacción del artista y su compañera. Pues bien, en realidad la mujer no es tan misteriosa, pues según notaron los internautas se trata de Jenny López, quien también es cantante de música popular. De hecho, la cercanía con Johnny Rivera tiene una explicación, ya que se conocen desde hace un buen tiempo e incluso han compartido tarima. A pesar de que las imágenes muestran una confianza similar a la que tendría una pareja, los seguidores de ambos artistas se mostraron escépticos frente a un eventual romance. Es más, varios internautas comentaron la publicación hecha por el programa de chismes y anotaron que Johnny Rivera y Jenny López son amigos y colegas desde hace varios años. Para los que no saben, ella es la corista y muy buena amiga de él, nuevo amor. A Don Johnny no lo caza nadie. Eso era más cuento viejo. Si es Jenny, ella hace parte de su agrupación. Es su corista. En su perfil oficial de Instagram, Jenny López tiene varias publicaciones junto a Johnny Rivera. Por ejemplo, un video en el que él interprete junto a él la exitosa canción Empecemos de cero. Aunque algunos podrían interpretar la relación entre Jenny López y Johnny Rivera en un nivel romántico, la realidad es que ninguno de ellos ha confirmado el supuesto romance. En resumen, ambos artistas conservan una sólida amistad y su interacción es fundamental en el ámbito artístico. ¿Crees tú que se está cocinando algo ahí? ¿Mantendrán su romance en secreto? Suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Toca la campana y luego te notificarán nuevos videos para que no te pierdas el chisme de la faradula. Dale like y comparte.